El Señor es compasivo y misericordioso. Dichosos los que esperan en el Señor. Que la paz y el amor de Dios Padre Todopoderoso esté siempre con todos ustedes. Gracias por venir y visitar a esta su parroquia digital en este sábado, 3 de diciembre del 2022. Con mucha fe, devoción y confianza, te invito a que acompañemos al Padre Sergio a rezar el Santo Rosario a nuestra Madre del Cielo, la Siempre Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe. En este día, meditaremos los misterios gozosos. No olvides escribir tus intenciones en los comentarios de este video, para que el Padre Sergio las ofrezca en la Santa Eucaristía del día de hoy. Además, unidos como Iglesia, ofrecemos cada una de ellas y agradecemos que nos acompañes a rezar el Santo Rosario. Con un corazón dispuesto, te decimos, Madre Santísima, Madre de Guadalupe, te ofrecemos este Santo Rosario, en reverencia de los misterios gozosos, y te suplicamos, nos alcances de tu Hijo Divinísimo, que reconocidos a tantos beneficios, sin merecimientos ninguno de nuestra parte, acreditamos el amor que hacia Él nos eleva, no volviendo a caer en la tentación de nuestros pecados. Cuídanos y cura nuestras heridas. Manténnos en marcha, con la esperanza firme de que podemos construir un mundo mejor. Que así sea. Amén. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio, y te invito para que juntos hagamos este Santo Rosario, como familia unida para nuestro Señor y para la Virgen María. ¡Jaleluya! Así es que vamos a por comenzar. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor Jesús, te ofrezco este Santo Rosario, a través de tu Santísima Madre la Virgen María, para suplicarte, con todas las fuerzas de mi alma, que me acompañes, que me protejas, pero sobre todo, que me regales tu bendición. En este mes de diciembre estoy muy feliz, porque estamos recordando que viniste a este mundo, que te quedaste en medio de nosotros, y que a todos tus hijos e hijas nos concedes la salvación. Eso para mí es algo fantástico, por eso me siento muy contento, y te prometo, Señor, que voy a tenerte presente durante todos los días de este mes, recordando que tú quisiste nacer en medio de nosotros, tener nuestro propio cuerpo, acompañarnos, cuidarnos y mostrarnos el camino para seguir adelante con esperanza y con muchísimo amor. Oh Santísima Madre, te pedimos que así como cuidaste del Niñito Jesús y de nuestro Señor San José, cuides también, por favor, de todos nosotros, tus hijos e hijas, de tal manera que en este mes de diciembre nos sintamos muy bendecidos, protegidos y amados por ti, y de esa manera tengamos todo lo que necesitamos para seguir adelante con esperanza y con amor. Y ya saben, hermanitos, especialmente tú que estás conmigo en estos momentos, no te olvides de dejar tus intenciones en los comentarios. ¡Que Dios te lo pague! ¡Jaleluya! Y ahora sí, vamos a por comenzar nuestro Santo Rosario, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y abre nuestro corazón para que meditemos los misterios del Santo Rosario con mucha esperanza, con devoción, con alegría, pero sobre todo, con muchísima fe, sabiendo que en este mes, tú te vas a hacer presente en medio de nosotros, y que por lo tanto, no hay nada que temer, sino solamente llenarnos de esperanza, de alegría y de devoción. Amén. Abre, Señor, mis labios, para alabar tu nombre y el de tu Madre Santísima. Abre, Señor, mi corazón, para recibir la palabra del Señor con mucha alegría y devoción. Abre, Señor, mis caminos, para que no me tropiece, sino que esté contento, esté feliz y lleno de alegría, sabiendo que tú eres mi Padre, y que la Virgen María me acompaña a cada instante y momento. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, creador y redentor mío, por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Señor, quiero y propongo firmemente confesarme a su tiempo, ofrezco mi vida, obras y trabajos, en satisfacción de mis pecados, y confío en que en tu bondad y misericordia infinita, me los perdonarás y me darás la gracia de no volver a pecar. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos, con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Primer Misterio Gozoso La Anunciación a María Lucas, capítulo 1, versículo 26 al 38 Al cabo de seis meses, Dios envió al ángel Gabriel, donde una joven virgen, que vivía en una ciudad de Galilea llamada Nazaret, y que era prometida de José, de la familia de David. Y el nombre de la Virgen era María. Entró el ángel a su casa y le dijo, Alégrate tú, la amada y favorecida, el Señor está contigo. Estas palabras la impresionaron muchísimo, y se preguntaba qué querría decir ese saludo. Pero el ángel le dijo, No temas María, porque has encontrado el favor de Dios, vas a quedar embarazada, y darás a luz a un hijo. Al que pondrás el nombre de Jesús, será grande, y con razón lo llamarán, hijo del Altísimo. Dios le dará el trono de David su antepasado, gobernará por siempre el pueblo de Jacob, y su reinado no terminará jamás. María dijo entonces al ángel, ¿Cómo podré ser madre, si no tengo relación con ningún hombre? Contestó el ángel, El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso tu hijo. Será santo y con razón lo llamarán, hijo de Dios. Dios, ahí tienes a tu parienta Isabel, en su vejez, ha quedado esperando un hijo, y la que no podía tener familia, se encuentra ya en el sexto mes del embarazo, porque para Dios nada es imposible. Dijo María, Yo soy la servidora del Señor, hágase en mí lo que has dicho. Después de estas palabras, el ángel se retiró. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén Segundo misterio gozoso María visita a su prima Isabel Del Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 39 al 45 y 56 Por esos días, María partió apresuradamente a una ciudad ubicada en los cerros de Judá Entró a la casa de Zacarías, y saludó a Isabel Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre Isabel se llenó del Espíritu Santo, y exclamó en voz alta Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mis entrañas Dichosa tú por haber creído, que de cualquier manera se cumplirán todas las promesas del Señor María se quedó cerca de tres meses con Isabel, y después volvió a su casa Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Tercer misterio gozoso Jesús nace de una madre virgen Del Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 6 al 7 Cuando estaban en Belén, le llegó el día en que debía tener su hijo, y dio a luz a su primogénito Lo envolvió en pañales, y lo acostó en una pesebrera, porque no habían hallado lugar en la posada Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal, amén Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Cuarto misterio gozoso Jesús es presentado en el templo Del Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 22 al 32 Asimismo, cuando llegó el día en que de acuerdo a la ley de Moisés Debían cumplir el rito de la purificación de la madre Llevaron al niño a Jerusalén Ahí, lo consagraron al Señor, tal como está escrito en la ley Todo varón primogénito será consagrado al Señor Además, ofrecieron el sacrificio que ordena la ley Una pareja de tórtolas o dos pichones Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón Que era muy bueno y piadoso Y el Espíritu Santo estaba en él Esperaba los tiempos en que Dios atendiera a Israel Y sabía por una revelación del Espíritu Santo Que no moriría antes de haber visto al Cristo del Señor Vino pues al templo Inspirado por el Espíritu Cuando sus padres traían al niño Jesús Para cumplir con él los mandatos de la ley Simeón lo tomó en sus brazos Y bendijo a Dios con estas palabras Señor, ahora ya puedes dejar que tu servidor muera en paz Como le has dicho Porque mis ojos han visto a su Salvador Que tú preparaste para presentarlo a todas las naciones Luz para iluminar a todos los pueblos Y gloria de tu pueblo Israel Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendita eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, Gloria al Hijo Y Gloria al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Quinto misterio gozoso Primera iniciativa del joven Jesús Del Evangelio de Lucas Capítulo 2 Versículo 46 al 52 Después de tres días Lo hallaron en el templo Sentado en medio de los maestros de la ley Escuchándolos y haciéndoles preguntas Todos los que lo oían Quedaban asombrados de su inteligencia Y de sus respuestas Al encontrarlo Se emocionaron mucho Y su madre le dijo Hijo ¿Por qué te has portado así? Tu padre y yo te buscamos muy preocupados Él les contestó ¿Y por qué me buscaban? ¿No saben que tengo que estar donde mi padre? Pero ellos No comprendieron lo que les acababa de decir Volvió con ellos a Nazaret Donde volvió obedeciéndoles Su madre Guardaba fielmente en su corazón Todos estos recuerdos Mientras tanto Jesús crecía Y se iba haciendo hombre hecho y derecho Tanto para Dios Como para los hombres Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todo mal Amén Salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Santísima Hija de Dios Padre Virgen Purísima Antes del parto En tus manos me encomiendo Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Santísima Madre de Dios Hijo Virgen Purísima en el parto En tus manos me encomiendo Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Santísima Esposa del Espíritu Santo Virgen Purísima después del parto En tus manos me encomiendo Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Oh Santísima Madre Virgen María En tus manos pongo Todas las penas que hay en mi corazón Cuida también de mi familia Protégenos Virgen Hermosa Para que siempre estemos muy bien Sobre todo cerca de tu Hijo Jesucristo Y de esa manera Tengamos salud en alma y cuerpo No nos falte nada Y haiga unidad En medio de esta familia Que tanto lo necesita Oh Virgen María Gracias por escuchar mi oración Con este humilde Santo Rosario Que te ofrezco con mucha devoción Amén Dios te salve Reina y Madre Madre de misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos Los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos gimiendo y llorando En este valle de lágrimas Ea pues señora abogada nuestra Vuelve a nosotros estos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh Clemente Oh Piadosa Oh Dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar las promesas Y divinas gracias De nuestro Señor Jesucristo Amén Señor ten piedad de nosotros Cristo ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Cristo óyenos Cristo escúchanos Dios Padre Celestial Ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del mundo Ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo Ten piedad de nosotros Santísima Trinidad Que eres un solo Dios Ten piedad de nosotros Santa María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Ruega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes Ruega por nosotros Madre de Cristo Ruega por nosotros Madre de la Iglesia Ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia Ruega por nosotros Madre de la Esperanza Ruega por nosotros Ruega por nosotros Madre Purísima Ruega por nosotros Madre Castísima Ruega por nosotros Madre Siempre Virgen Ruega por nosotros Madre Inmaculada Ruega por nosotros Madre Amable Ruega por nosotros Madre Admirable Ruega por nosotros Madre del Buen Consejo Ruega por nosotros Madre del Creador ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. Virgen Prudentísima, ruega por nosotros. Virgen Digna de Veneración, ruega por nosotros. Virgen Digna de Alabanza, ruega por nosotros. Virgen poderosa, ruega por nosotros Virgen clemente, ruega por nosotros Virgen fiel, ruega por nosotros Espejo de justicia, ruega por nosotros Trono de la sabiduría, ruega por nosotros Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros Vaso espiritual, ruega por nosotros Vaso digno de honor, ruega por nosotros Vaso de insigne devoción, ruega por nosotros Rosa mística, ruega por nosotros Torre de David, ruega por nosotros Torre de marfil, ruega por nosotros Casa de oro, ruega por nosotros Arca de la alianza, ruega por nosotros Puerta del cielo, ruega por nosotros Estrella de la mañana, ruega por nosotros Salud de los enfermos, ruega por nosotros Refugio de los pecadores, ruega por nosotros Consuelo de los migrantes, ruega por nosotros Consoladora de los afligidos, ruega por nosotros Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros Reina de los ángeles, ruega por nosotros Reina de los patriarcas, ruega por nosotros Reina de todos los santos, ruega por nosotros Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros Reina de la familia, ruega por nosotros Reina de la paz, ruega por nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo Ten piedad y misericordia de nosotros Señor Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios No desprecies las oraciones que te hacemos En nuestras necesidades Antes bien líbranos de todos los peligros Oh Virgen gloriosa y bendita Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar las promesas de Cristo nuestro Señor Oh Dios Cuyo unigénito Hijo Con su vida, muerte y resurrección Nos alcanzó el premio de la vida eterna Concédenos a quienes recordamos estos misterios Del Santo Rosario Imitar lo que contienen Y alcanzar lo que prometen Por el mismo Jesucristo nuestro Señor Amén Oración final Oh Santísima Madre Gracias por decirle sí al Señor Gracias por aceptar El proyecto de salvación Que Dios nuestro Padre Tenía encomendado para ti De mi parte te prometo Que me voy a esforzar Por cumplir todos los mandamientos Por hacer la voluntad del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo En mi vida Y sobre todo por tener presente Y maravillar mi corazón En este mes de diciembre En que recordamos el nacimiento De tu Hijo Jesucristo Nuestro Salvador Amén Y ahora permíteme darte la bendición Que el Señor Jesús esté contigo Y que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda y permanezca siempre contigo Con tu familia Y en el mundo mundial Yo soy el Padre Sergio Y esta, esta es mi parroquia digital Que el Señor te bendiga Y que la bendición de Dios Todopoderoso Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Descienda y permanezca sobre tu familia En especial sobre tus hijos Que les regale la conversión Que les regale un corazón bueno Que les conceda salud Casa, vestido y sustento Que los mantenga con buenos pensamientos Con buenas intenciones Que limpie sus mentes De todo mal pensamiento Y de todo mal sentimiento Cuida a nuestros hijos, Señor Amén